El rey Cuando no levanto la mano Yo he oído una invitación Hasta la llave cuando venga A la una A las dos, a las tres Venga el grito Una piedra en el camino Me enseñó a mi destino Y yo he oído una piedra Rodar y rodar Rodar y robar Después me dijo una tierra que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Por dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No me encontro ni reyes, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Pero mágico! Me cansé de llorar, me cansé de decirle que yo chine, me cansé de llorar, ya no quise escucharme. Si su labio si en riel, ¿verdad decirme? ¡Pero mágico! 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 ¡Gracias!